Hola me alegra que estés aquí porque hoy vamos a hablar sobre cómo convertir las luces de tu ilustración en algo mágico. Chica Gonu me mandaba este dibujo la verdad es que tan chulo donde me pedía que le ayudara con las luces y las sombras que ya de por sí estaban bastante bastante bien pero se me han ocurrido algunas ideas que pueden mejorar tu dibujo la verdad es que en cuestión de colores tu dibujo estaba muy bien muy bien muy bien pero si es verdad que había incorrecciones en la iluminación que era la luz y las sombras que era lo que me pedías y también en algo muy importante que los contrastes de valor bueno lo primero que hice fue quitar esto de aquí por un lado compositivamente está bien que esté aquí porque centra la mirada del lector en los personajes pero tienes claro con claro tienes dos colores claros que le quita importancia uno a otro así que lo primero que hice fue quitarla a saco a tope fíjate como ahora los personajes llaman más la atención que esa cosa blanca bueno esa cosa amarillenta que había ahí y de mucho mejor ahora lo siguiente que he hecho ha sido matizar otros otros claroscuros que eran demasiado llamativos como estas cosas que hay aquí que no sé lo que es porque parece nieve pero al mismo tiempo todo es cálido y bonito y parece como de verano con nieve o luciérnagas o seres de otras dimensiones que vienen a visitarnos en formas de luces extrañas y maravillosas así que lo primero que hice bueno lo segundo que hice fue matizar las he dejado arriba porque parecen estrellas entonces bueno si tú quieres ponerlas también que estén ahí pero que no llamen tanto 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 la atención y he creado un pequeño camino visual con esas imagino que son nubes o árboles lejanos o pues bueno he creado ese pequeño camino visual que puede ser interesante que esté ahí también he iluminado un poco el el poste de la luz para que bueno compenche un poco con los dos personajes que están ahí ahora sí nos metemos con iluminación en estos dos personajes tanto las luces como las sombras no son correctas fíjate vamos primero con las sombras las sombras me has puesto aquí unas sombras muy oscuras y muy cortantes muy interesantes porque recortan al personaje con el fondo tan claro que tienen pero a éste no de pronto éste tiene unas sombras súper oscuras súper salvajes y algo no no a ver las luces y las sombras normalmente son iguales en toda la escena así que si ella tiene las luces oscuras o sea las sombras oscuras ella debe tenerlas también así que he igualado ambos niveles luego también es muy raro que ésta estuviera en sombra y esto de pronto que está más lejos y más tapado estuviera iluminado así que lo oscurecido he jugado por ejemplo también aquí se te perdía porque estaba al mismo nivel el brazo que el cuerpo y ahora yo he jugado que el cuerpo esté un poquito más oscuro y el brazo que está más sacado pues esté un poquito más iluminado como se nos puede perder algunas partes pues si quieres puedes darle una luz de recorte puede quedar bien sobre todo en esta parte que perdíamos mucho a lo mejor el brazo pues fíjate que ahora volvemos a recuperarlo gracias a esa luz de recorte que es como una segunda luz que le ponemos a la escena y que sirve para recortar de ahí el nombre luz de recorte para recortar algunos elementos que se nos perdían a ley que bueno a veces pueden ser interesantes luces a ver las luces aquí lo mismo que nos pasaba con las sombras tienes unas luces muy potentes muy 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 potentes y ella no tiene nada nada porque ella absorbe toda la luz del universo y deja a su amiga sin luz ninguna no eso es ser de muy mala amiga o pareja o lo que sea así que si ella tiene iluminación ella debe tener y ya jugamos a que eso tenga un poquito de volumen fíjate la cara como mejora enseguida en cuanto le metes dos luces tontas por esto son dos luces tontas porque las luces listas son más difíciles de dibujar vale pero fíjate cómo gana el pelo de aquí de pronto empezamos a tener volúmenes interesantes que antes no teníamos y ya por último dibujar el aire si tenemos una luz tan potente que está golpeando a los personajes lo normal es que el aire que lo rodea también se ve afectado por esa luz así que le he puesto además se supone que es una escena bastante idílica bastante bonita bastante no lo sé romántica o bastante emotiva entonces pues bueno siempre queda bien ponerle saturar un poquito los colores en algunas partes no en todo para que centrar un poco la atención y que la atmósfera sea más bonita más guay más bueno chicago no pues espero que te haya servido y que te oriente para mejorar un dibujo que ya de por sí estaba muy 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 bien aunque tu intuición ya te decía que las luces y las sombras no acababan de funcionar recuerda coherencia si un elemento está iluminado o está en sombra y iluminado por aquí este otro elemento también tiene que estar iluminado y sombreado de la misma manera y con la misma intensidad vale es una regla muy importante y que normalmente la gente más amateur os la soléis pasar por la piedra glantular entonces intenta no hacerlo porque te puedes rozar bien y si no eres chicagono y también te has rozado glantularmente pues nada comparte mis vídeos con todos aquellos que creas que les pueden servir porque la clave de todo esto que yo estoy montando aquí es poder ayudar al mayor número de personas posible y que bueno cuanto más dibujantes seamos en el mundo más loco estará el mundo así que me despido soy Javi Gámez el soñador recuérdame hasta que volvamos a vernos